Muchas gracias queridos compatriotas de Paita, les pido mil disculpas por la demora, hemos estado en una serie de actividades y yo sé que han estado esperando un buen rato, pero no ha sido porque estoy ocioso, sino he estado trabajando y son 25 regiones que tengo que solucionar sus problemas, y de las 25 regiones cada región viene con sus provincias entonces, tiempo no me queda, y además estamos apurados por sacar adelante las cosas y la verdad que reconozco que tienen mucha paciencia, porque hemos venido trayendo obras a Paita probablemente en Paita, de todas las provincias de Piura, es una de las más beneficiadas hay otras provincias, que yo una vez nada más, y quisiera darles todo lo que se les está dando a Paita pero entiendo de que todavía no es suficiente, porque son décadas en las cuales ustedes han estado con una situación de limitantes en lo que es el agua, en lo que es la pesca, en lo que es la conectividad en lo que es la salud, en lo que es la educación claro, por eso es que normalmente el centralismo afecta a la periferia Lima, se concentra en Lima y no ve todo el Perú pero Piura también, tiene otras provincias más pobres que Paita como Ayabaca, Morropón, Huancabamba, entre otras y todos merecen tener oportunidades el sol quema, pero quema para todos entonces, entonces, ahora estamos poniendo la plata ya la hemos construido con plata el erario nacional pero sumen cuánta plata estamos poniéndole a Piura y sumen cuánta plata estamos poniéndole a Paita cuando hicimos el Consejo de Ministros descentralizados en Ayabaca allí comprometimos 3.700 y pico de millones de soles para Piura hoy día estamos superando los 6.000 millones porque han surgido nuevas demandas hemos tenido que girar plata para que se contrate al personal de salud del hospital de Paita porque no podíamos aceptar no podíamos aceptar de tener un hospital nuevo sin personal ahora ya hemos girado la plata y Reinaldo va a contratar al personal la autopista que se está construyendo ¿cuántas veces le habrán ofrecido la autopista? ya, ahora nosotros lo cumplimos lo hacemos ojalá ojalá pueda inaugurarla pero si lo inauguro igualito la gente sabrá quién la hizo eso es lo importante y la gente la va a emplear y se van a demorar la mitad de tiempo en ir a Piura y dicho sea de paso hay que avisar a la policía había un trailer que se ha volcado se ha volteado ahí en la en la autopista pero igual igual esta planta pero se ha hecho la planta pero si no hay una administración eficiente puede ser que no utilicemos ni el 10% de esta planta esto ha costado 140 millones de soles y es plata que ya ha salido de algún sitio porque yo no fabrico billetes lo que hago es de la producción nacional distribuyo y me quedo trabajando hasta madrugada con los ministros para ver dónde tenemos que poner plata entonces que esto valga la pena y que esto debe resolver el problema del abastecimiento diario de agua y no de 2, 3 horas diarias y además trabajar para ampliar esos 5 asentamientos humanos que todavía faltan porque tenemos que tratar de llegar a todos todos merecen respeto empezando por la gente más pobre por eso es que hasta el último día como presidente del Perú voy a seguir viniendo a las diferentes provincias a las regiones y conversar con la gente porque si uno tiene si uno tiene la convicción de que está haciendo el trabajo bien entonces no hay ningún problema de venir acá escuchar a sus dirigentes y si esto no está funcionando bien pues vamos a ajustar en las clavijas a la EPS Grau pero necesitamos que esto funcione es mucha plata la que se está invirtiendo en obras así por eso es que tenemos que trabajar juntos y por eso es que por eso es que yo puedo le digo a Reinaldo que la próxima semana me dé cuenta de cómo va el funcionamiento de esta planta a fin de poder ajustar lo que haya que ajustar hoy día estamos también estamos también trabajando no solamente en Paita estamos trabajando en todo lo que es la sierra de Huancabamba y Abaca construyendo la longitudinal de la sierra estamos avanzando en lo que es esos tréboles que le llaman Nueva York creo que le dicen Miami Nueva York bueno estamos cambiando la figura de Piura ahora hay más cosas por hacer si hay más cosas hay mucho más cosas por hacer pero el día tiene 24 horas y solo gobierno 5 años y estoy trabajando para hacer que todo esto sea realidad que todo lo que les ofrecieron en diversas campañas políticas en diversas campañas electorales con mi formación militar y mi formación política estoy tratando de cumplir a paso acelerado para que cada vez haya más oportunidades en Piura para que haya oportunidades para nuestros hijos si nosotros vinimos y comenzamos a vivir en arenales con esteras que nuestros hijos vivan en una casa de material noble y si nuestros hijos o nosotros vivimos en una casa de material noble pero con agua racionada que nuestros hijos tengan agua las 24 horas del día es construir oportunidades y para eso tenemos que trabajar juntos hasta el último minuto seguiremos trabajando muchas gracias por ustedes que haya Paita y que haya Piura muchas gracias